Permítame. Listo. Buenas noches. Hoy es jueves 30 de noviembre. Hay una gran incertidumbre en nuestra gente. Y hay mucha hambre. La gente que está reclamando, reclama porque no tiene trabajo. Quiero referirme a un informe que hemos dado hoy. Una carta que le hemos dirigido a los embajadores, al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Es importante que sepan que la noche del domingo, una cuarenta de la madrugada del lunes, el señor David Matamoros dio un resultado correspondiente al 57% de las actas recibidas. Sin embargo, en ese momento, todos los partidos políticos habíamos recibido prácticamente un 70% de las actas desde los diferentes lugares del país. Y en ese momento, yo tenía un millón sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y cuatro votos contra novecientos cuarenta y siete mil novecientos noventa y tres de Juan Hernández. Una diferencia a mi favor de ciento diecisiete mil seiscientos setenta y uno en casi un setenta por ciento de los datos recibidos tanto en el Tribunal Electoral como en los servidores de los partidos políticos. O sea que solamente hay cinco mil ciento setenta y cuatro actas en discordia, las cuales fueron escaneadas en el INFOP, que es donde tiene su base el Tribunal Supremo Electoral. Es importante que sepan los delitos electorales que a partir del día martes, porque el lunes estuvieron prácticamente parados los resultados, se cometió los siguientes delitos electorales que nosotros no podemos permitir y que hemos denunciado ante la OEA, ante la Unión Europea y ante la Embajada Americana. La selección arbitraria para digitar y divulgar solamente actas donde el presidente Hernández ganaba. El envío arbitrario a escrutinio especial de actas donde ganaba yo, Salvador Narral, para evitar contabilizarlas y divulgar sus resultados. Se cayó el sistema el día miércoles argumentando que se llenó el disco duro sin ninguna notificación o información para los partidos en contienda y con eso el sistema quedó abierto y expuesto. Otro delito electoral, elaboración unilateral de actas de resultados debido a que no fueron incorporadas en las maletas electorales recibidas. Otro delito, contabilización de actas sin firmas que mostramos ayer en conferencia de prensa de los delegados de las mesas electorales. Y el otro delito, elaboración de nuevas actas en las oficinas centrales del tribunal y el escaneo al sistema de 5.174 actas de mesas electorales. Hemos solicitado formalmente al tribunal electoral primero, listado individualizado de las actas que han retenido en observación para el escrutinio especial. Ese escrutinio exigimos que mañana sea público con transmisión en vivo de televisión. Atención canales, estén listos. Ese escrutinio debe ser transmitido por televisión y se nos debe autorizar a tener un miembro para cada una de las mesas que van a escrutar estos escrutinios especiales. Segundo, hemos pedido sin tener respuesta el listado individualizado de las actas de las mesas electorales receptoras que se han escaneado desde la oficina del Infop que son 5.174 desde ahí se escanearon al servidor que se encuentra en el Hotel Plaza Juan Carlos no hemos tenido ninguna respuesta. Hemos pedido se nos autorice la presencia de observadores en las áreas observadores nuestros que no nos permiten en las áreas de escaneo de actas transcripción y divulgación monitoreo de actas con inconsistencias en el Data Center y tampoco hemos obtenido ninguna respuesta. Todas estas acciones están siendo observadas y avaladas por la Organización de los Estados Americanos y son delito electoral cometido por el Tribunal Electoral. Reiteramos que bajo estas condiciones la Alianza de Oposición contra la Dictadura no acepta los resultados para poderlos aceptar necesitamos estar presentes en cada una de las 5.174 actas que no fueron transmitidas la noche del día domingo hasta la 1.40 de la madrugada. Queremos además condenar la represión de la cual están siendo objeto nuestros compatriotas a nivel nacional. Nos hemos dado cuenta que la gente del gobierno ha infiltrado nuestras manifestaciones de protesta y han sido personas enviadas por el gobierno las que están haciendo algunos actos de violencia y aquí la violencia solamente la está dando el Presidente de la República porque está violentando la voluntad popular solamente dos de cada diez hondureños están de acuerdo con él el 80% quiere que se vaya la violencia es del Tribunal Supremo Electoral que la noche del domingo o madrugada del lunes no quiso dar el 70% de las actas que habían recibido y solamente dio el 57% y no se atrevió como todos los años anteriores 2013 y 2009 a decir que la tendencia de Salvador Narrala era una tendencia irreversible con 117 mil votos por lo tanto esa violencia de conducta del Presidente actual y del señor David Matamoros es la violencia que nosotros no queremos queremos un país en paz hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas de Honduras para que cumplan el mandato que ordena el artículo 272 y lo que le dice la Constitución y su ley orgánica confiamos en que la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos ya han dicho que se necesita revisar con la presencia nuestra repito con la presencia nuestra las 5 mil 174 actas que fueron introducidas al sistema solamente con la presencia del Tribunal Electoral donde nosotros no nos permitieron tener representante señoras señores la paz va a llegar a Honduras seguramente que la paz va a llegar pero va a llegar con la verdad las reclamaciones de las personas son un derecho constitucional y no solamente está reclamando gente de la Alianza están reclamando también los liberales están reclamando los nacionalistas que están en desacuerdo con su actual presidente en todo Honduras la gente reclama necesitamos un gobierno que tenga un presidente aceptado por la mayoría no podemos tener más presidentes minoritarios la constitución dice que el presidente debe ser aceptado por más del 50% de las personas y si eso fuera necesario vamos a una segunda vuelta para que con un tribunal internacional se pueda votar o por él o por quien les habla por Honduras por nuestros hijos por el futuro de nuestra querida bella y rica patria hagamos nuestros esfuerzos para que mañana se empiece a revisar acta por acta las 5.174 actas que hacen falta porque las 12.929 del domingo están perfectas ahí no tenemos ninguna objeción fueron transmitidas sin problema les falló el cálculo porque pensaban que con ellas ganaban solamente pedimos revisión atención Unión Europea atención OEA de las 5.174 que representan apenas un 30% Muchas gracias Viva Honduras